Estar contento solamente si gana, porque nada más en la vida tampoco es así. Yo no creo que la vida siempre sea ser el uno, ganar, ser mejor. No siempre hay que ser el mejor. También diría una última cosa, es decir, que siempre que ganar es compatible con no tirar nunca la toalla. Es decir, al final, el resultado no es exigible. Lo que es exigible es el esfuerzo. Exigir un resultado es muy injusto, hay muchas palabras que lo controlamos. Lo que es exigible es el esfuerzo. Cuando uno va muchas veces y va, y va, y va, y va, y va, y va, tiene muchas más posibilidades. Entonces no es una cuestión de suerte, es una cuestión de ir, 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 y hay muchas que no sale, pero hay alguna que sale. Si no vas, no sale ninguna.